Fui al cementerio con equipo de grabar Buscaba un estereo sin saber que iba a pasar Noche sin luna, escenario ideal A ti un balde de ti será un buen lugar Psycogonía, tuve al grabar Psycogonía, un ritmo a esperar Psycogonía, guitarra infernal Psycogonía, guitarra infernal Psycogonía, guitarra infernal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!